séptimo día de la novena a san rafael guisar y valencia persecución religiosa en méxico en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén como obispo de veracruz sufrió los estragos de la persecución religiosa en méxico pero de manera especial en este girón de la patria así comenzó su calvario en el que tuvo que padecer calumnias vejaciones destierros y hambre no obstante todo ello su grande confianza en dios providente y su amor filial a maría santísima le dieron la fortaleza necesaria para resistir los embates del demonio que quería arrancarle las almas que había ganado para dios predicó muchas misiones en el territorio veracruzano y mantuvo abierto su seminario aún en contra de las leyes persecutorias contra la iglesia y supo infundir en todos los fieles la confianza en dios para resistir a los males de este mundo la caridad la pobreza la humildad la obediencia y el espíritu de sacrificio fueron entre otras algunas virtudes que más adornaron su alma y ministerio episcopal por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta ayudado de tu gracia propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén oración para todos los días o santísima trinidad padre hijo y espíritu santo humildemente postrado en tu presencia te doy gracias por los favores concedidos a tu gran siervo san rafael guizar y valencia especialmente con las virtudes con que lo adornaste en esta vida y por la gloria que le diste en el cielo ya que tanto lo glorificaste ante los hombres concédeme por sus méritos unidos a los de jesucristo nuestro redentor y a los de la santísima virgen la gracia que te pido se hace aquí la petición y tú san rafael guizar y valencia mi poderoso abogado modelo de caridad intercede por mí póstrate ante el trono de la divina misericordia y no te retires de allí hasta que me hayas alcanzado esta gracia todo lo pongo en tus manos haz que no termine esta novena sin experimentar de algún modo los efectos de tu intercesión así sea oración para pedir por la salud de los enfermos oh dios que en san rafael guizar y valencia nos dejaste un modelo de solicitud para con los pobres y los enfermos concédenos por su intercesión que los enfermos que sufren en nuestras familias obtengan la salud de cuerpo y del espíritu dales fortaleza en sus sufrimientos y dígnate congregarlos en la vida de la iglesia mediante el testimonio de vida y acciones para que como san rafael guizar y valencia hagan brillar la luz del evangelio como una luz que lo haga deseable te lo pedimos por tu hijo jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén séptimo día oh glorioso san rafael guizar heroico pacientísimo en el sufrimiento que gozabas en los dolores de la enfermedad y sufrías con alegría las calumnias y los desprecios concédeme la cruz que ha de enriquecerme con los bienes celestiales oh querido monseñor guizar y valencia tú que tanto amaste a los niños a los enfermos y a los pobres concédeme la gracia que hoy te pido así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén monseñor guizar y valencia ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén señor dios y padre nuestro que siempre fortaleciste a tu santo obispo rafael guizar en los dolores en los sufrimientos y en las enfermedades concédeme por su intercesión gozar de gran salud de cuerpo y alma para seguir alabándote en esta vida y en la eterna por cristo nuestro señor que contigo vive y reina por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén